Música Hola que tal, que alegría que tienen aquí, ya llegaron los amos de swing, el corazón te van a entregar Hola que tal, que alegría que tienen aquí, ya llegaron los amos de swing, el corazón te van a entregar Oye bien, la gente te llama, como hacemos aquí, la mujer, la mujer colombiana no está Comunicación, sube la palma arriba para que comience la fiesta Hola mañita para arriba, hay la palma y esos gritos de los pies Llegó esa forma para que esta noche en el Prado vaya gozando Y terminando con la mentira y la confusión Somos la herencia de los rumberos de antaño Así la van a gozar Que patrevense a permanecer sentados Y cuando comencen los dueños de swing, otra vez Somos la herencia de los rumberos de antaño Así la van a gozar Te invitamos 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 a gozar Habla con ella, no veo razón para el inicio de mi vida Por eso amiga tiene todo lo que pasó, mi amor Dios Habla en ti, te pide, te pide, te pide, te pide, te pide Que no sea amiga, que estoy, que me muero Porque ella no quiere entenderme, mi explicación Dime que con impulso, mientras bailamos En la agenda profesional, y recibe el tiempo de negociar Porque ella no quiere entenderme, mi significación Para los niños que están trabajando Que no sea amiga, que no sea amiga, que no sea amiga Para los niños que están trabajando, que no, para los niños que están trabajando Y recibe el tiempo de negociar Y recibe el tiempo de negociar Y recibe el tiempo de negociar ¡Gracias!